muy buenas amigos culés qué tal estamos partido de liga mañana fuera de casa en elche muy complicado y no os vale ningún resultado más que la victoria para mantener la cuarta plaza de champions todos los culés estamos preguntando si xavi va a mantener el mismo sistema también el mismo 11 etcétera pues bien atención a esta noticia de última hora una fuente muy cercana al club acaba de informar que mañana en la alineación del partido contra el elche va a haber un sorpresón xavi va a apostar por primera vez en la delantera por la aad es decir auba adama y dembélé xavi ha dado muchísimas oportunidades a ferrán y no las ha aprovechado y cree que sinceramente ha llegado al momento de apostar por la aad a mí me parece genial ver en el ataque a la aad agua a dama y dembélé y farán lo que tiene que hacer es trabajar más y ganarse el puesto esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que nos cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo